¿Qué tienen en común esta araña y esta hormiga? La respuesta es sencilla, ellas son las protagonistas de Molly y Dory, una aplicación móvil creada por aprendices del programa Tecnólogo en Desarrollo de Videojuego del Centro Agroecológico y Empresarial del SENA en Fusagasugá. Esta aplicación se constituye como una herramienta de refuerzo para los niños entre 9 y 12 años con la que se busca afianzar habilidades en temas matemáticos, específicamente en múltiplos y divisores. ¿Por qué se creó esta aplicación? Pudimos identificar nosotros que había muchísimas falencias en cuanto a los conceptos básicos de matemáticas, teniendo en cuenta los resultados que obtuvo Colombia recientemente. Entonces quisimos enfocar principalmente hacia lo que son los conceptos de múltiplos y divisores para que los muchachos de colegio, para que todas las personas digamos en un rango desde grados cuartos, quintos y sextos pudieran fortalecer esos conocimientos de una manera un poco más didáctica. Para lograr esta aplicación, un grupo de aprendices del Semillero de Investigación realizaron pruebas que les permitiera concretar el objetivo del proyecto. Posteriormente, otro grupo se encargó del desarrollo de la aplicación. Los muchachos más antiguos fueron los que empezaron a hacer el estudio del proceso de investigación, es decir, ellos fueron los que hicieron las pruebas, fuimos a los colegios del municipio, colegio privado y colegio público, establecimos las pruebas, hicimos la tabulación, toda la parte metodológica de investigación para saber exactamente a dónde íbamos a apuntar y cuál era el objetivo de nuestra investigación. Ellos terminaron formación, la etapa lectiva la terminaron en el SENA en mitad de año de este año, en junio. Entonces los que continuaron con el proceso de desarrollo fueron los muchachos que estaban, que todavía están vigentes en nuestra etapa lectiva. Seis jóvenes aprendices del SENA son los desarrolladores de MOLI y DORI, una nueva y entretenida alternativa de educación para los niños de Cundinamarca. Llegar a esta aplicación no fue fácil. Se necesitó un arduo trabajo de programación y diseño para darle vida a la araña MOLI y a la hormiga DORI. Se empieza primero por lo que es la programación, que es como tal lo que a mí me hace que el juego funcione. Entonces ya después de tener esa parte desarrollada se empieza a hacer lo visual. Obviamente cuando uno entra en las partes visuales también hay que hacer unos pequeños arreglos en la programación. Entonces en cierto punto quedan a ser dos procesos que van aumentando paulatinamente. Los pequeños disfrutan, aprenden y evalúan los conocimientos que han adquirido en lo relacionado con múltiplos y divisores. Esta aplicación se convierte en una herramienta divertida de aprendizaje, ya que las animaciones y la música los entretienen y los retan a seguir jugando y aprendiendo. Pero dejemos que ellos mismos evalúen la eficacia de MOLI y DORI. Pues muy buena porque nos ayuda a promover nuestro nivel de matemáticas. Es como si fuera una clase de matemáticas y nos ayuda para de pronto en nuestras clases tener más claro el tema. Que uno aprende todo lo que es divisiones, áreas y muchas cosas más. Que nos ayuda a aprender en todos los números, los divisores y los múltiplos. Que nos enseñe cosas nuevas y mejorar nuestro conocimiento en la matemática. Con esta aplicación se espera que la matemática deje de ser un dolor de cabeza para los estudiantes, docentes y padres de familia. Pero para lograr esto es necesario difundir su uso en más planteles educativos de Cundinamarca. Nuestro director regional del SENA, doctor Gustavo Araqui, está haciendo contacto con el gobernador de Cundinamarca y con diferentes municipios del departamento para poder implantarla en las diferentes secretarias de educación. Esta es una muestra de lo que se puede hacer cuando se une la ciencia y la técnica. Con este aplicativo se espera facilitar el aprendizaje en los niños a través del juego y a la vez permitir a los aprendices del SENA aplicar sus conocimientos en la creación de herramientas prácticas que incentiven la educación en nuestro país.